Nos encontramos en el barrio La Flora, norte de la ciudad, entre las calles 51 y 52, frente a la construcción de los apartamentos Portus, una construcción de 14 pisos y aproximadamente 100 apartamentos, un poco más de 100 apartamentos, que de alguna forma contribuye a la reactivación económica de la ciudad, a la reactivación en el sector de la construcción, que es lo que tanto necesita la ciudad, pero que desafortunadamente está afectando a los habitantes de este sector de Cali. Y los está afectando porque inicialmente no hubo una correcta socialización y esto ha llevado a que se presenten problemas en las viviendas aledañas a esta unidad de apartamentos. Como les digo, son más de 100 apartamentos, 14 pisos. Hoy nos encontramos con esta comunidad que está buscando el apoyo de la administración, el apoyo de las autoridades, pero especialmente están buscando que Constructora Solanilla los escuche. Aquí tenemos desde problemas en la infraestructura física, tenemos problemas emocionales y problemas económicos que le ha generado esta construcción a los habitantes de este sector del barrio La Flora. Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con la parte de los expertos y vamos a contarles a ustedes lo que está viviendo la comunidad. Esto es Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Abogado, ¿cuál es la situación que en estos momentos está viviendo esta comunidad? Es una situación preocupante por cuanto por la construcción de Portus 52-3, nos estamos viendo afectados todos los vecinos, más de 10, 12 casas que están siendo afectadas en sus cimientos, están sufriendo de asentamientos y con los asentamientos fracturas en las columnas, en las vigas, en las cañerías, que muchas de esas han tenido que ser desocupadas y puestas en reparación porque pueden colapsar en cualquier momento. ¿Cuál es el riesgo en este momento que le está generando esta construcción de edificio para la comunidad de este sector? Este es un edificio muy alto, aproximadamente de 15 pisos, y está bien el desarrollo, no nos oponemos a ese desarrollo, pero lo que nos oponemos es de que las casas pueden colapsar, pueden caerse, amenazan ruina y de manera inmediata. Eso es lo que nosotros necesitamos, llegar a un acuerdo rápido con la constructora y con la compañía de seguros, que está detrás de ella, respaldando toda esta construcción para que lleguemos a un acuerdo y nos arreglen. Solucionemos el fondo del asunto, no solamente con reparar y repellar, no, necesitamos solucionar. Y lastimosamente, las compañías de seguros y estas grandes constructoras no arreglan sino hasta que haya un fallo definitivo, una sentencia ejecutoriada. ¿Cuál es la solución que la comunidad le está pidiendo a constructoras Solanillas? Necesitamos que Solanillas, S.A., se responsabilice, diga, nosotros somos los que estamos causando este daño y como causantes del daño salir y reparar. Estos son daños estructurales, son daños de cimientos, son daños en vigas que están amenazando la ruina de las casas. ¿Hubo alguna socialización cuando se fue a construir? La constructora habló con los vecinos, les dijo lo que se iba a hacer. ¿Cómo fue y hace cuánto empezó esta construcción? Esta construcción empezó hace más de dos años. La socialización quedó a medias, no se hizo con todas, únicamente se hizo con dos o tres, pero faltó que se hiciera la socialización perfecta y de eso tenemos las pruebas que estamos adelantándolas dentro de un proceso en esta instancia, en esta primera instancia, porque tenemos que solucionarlo rápidamente ante un inspector de policía. Si no solucionamos esto ante una inspección de policía, entonces tenemos que acudir ante un juez de la República por responsabilidad civil extracontractual para que repare los daños que nos han causado y todos los perjuicios que causan o que pueden ocasionar. ¿Ustedes como comunidad y usted como apoderado de la comunidad han tratado de hacer algún acercamiento con la constructora, hablar con ellos, que los escuchen? Sí, nosotros hemos agotado todas las instancias, las hemos llamado a una conciliación, hemos llamado a la constructora, pero únicamente hemos podido llegar y hablar con el abogado o los abogados, la firma que los representa a ellos y los ingenieros. Pero nos dicen que todavía no, que esta no es la instancia porque no saben cuánto cuantificar ni quieren hacerse responsables de los daños. Ellos dicen que los daños son o por los árboles, por arcillas expansivas que hay en la zona, pero desde que se comenzó la construcción es que se han presentado los daños estructurales. Antes no. Las viviendas, usted me dice que no hubo una socialización adecuada. A las viviendas se les hizo algún tipo de evaluación antes de iniciar la construcción, se hizo alguna verificación de cuál era el estado para que ustedes puedan demostrarle a la constructora que las casas estaban en unas condiciones antes de que ella empezara a construir y otras condiciones después de que empezó la construcción. La construcción constructora Solanillas no hizo todas las verificaciones, toda la socialización casa por casa dentro del sector, únicamente hizo un barrido esporádico, pero no contundente. Pero nosotros sí podemos demostrar cómo es el antes y cómo es el después. A nivel legal, esta construcción cuenta con todos los permisos, se puede construir aquí en un barro residencial un edificio de 15 pisos. Yo considero que las curadurías urbanas, la licencia de construcción está perfecta, porque yo presento los documentos en papel, pueden ser 10 puntos, pero en la realidad puedo faltar o no completar los 10 puntos. Entonces, una cosa es lo que presento ante la curaduría que me da una licencia de construcción y otra cosa es lo que estoy haciendo en la realidad. Y yo considero que se equivocaron, no de mala fe diría, pero se equivocaron en las excavaciones, en no tener los taludes correspondientes, en no hacer el drenaje, que todavía seguimos sufriendo de mucho drenaje. Entonces, yo creo que ese es el gran error de la constructora. ¿Cuáles son, además de los daños físicos en las casas, qué problemas le ha generado esta construcción a la comunidad? Además de los que se ven, los físicos, los materiales, también se han visto afectados emocionalmente, mentalmente. La gente no sabe en qué momento se le va a caer. Tenemos una señora en especial que está ya enferma de los nervios, porque ve que se le está desprendiendo parte de la fachada, que las columnas están agrietadas, ya se fracturaron y le han desocupado porque ya tiene una casa de cuatro pisos donde tenía alquilado y ya se le han desocupado porque los inquilinos se han ido, porque amenaza ruina. Entonces, primero, los perjuicios materiales porque no recibe los canos de arrendamiento y los mentales, los emocionales, porque ella cada que se acuesta no sabe si se le va a caer el techo o no. Y así muchos vecinos que también son personas mayores por el sector, entonces también se ven afectados. ¿Cuál es el llamado que le hace usted a nombre de la comunidad a la constructora Solanilla? Que responda, que se acerque a nosotros, que diga, vamos de la mano, venga, nosotros somos vecinos, yo voy a vender un proyecto constructivo que van a habitar más de 500 personas, entonces van a ser los vecinos, entonces venga, no vamos a tener problemas desde un inicio, solucionemos esto ya y ahora y con eso quedamos nosotros tranquilos.